Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía a derrotar al socio de la cuadra vaquería El socio era un buen caballo, muy famoso El socio era un buen caballo 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 Gracias. 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 Se inició en tres abiertas, en el rancho del Venado, otro en el rancho Malpicar, quien los crinos comprobaron, a los campeones de Atlanta, en segundo les llegaron. Cuadra China, Nuevo León, tiene gente de confianza, armando pedra a su compa, el rumbo de la mangana, la barbie Jorge Castillo, y a algunos que lo acompañan. ¡En pura Cuadra China, Nuevo León, que suene! ¡Hasta el estado de Florida, viejo! ¡Faudíos de Linares! Ya de regreso en Florida, le aventaron un zambado, se abrió la gafita un poco, por la baranda rozando, se acomodó muy valiente, con pescueso la ganaron. En el rancho Centenario, juega la reina de reinas, vos llevas de la nación, venía lo mejor de Texas, la gatita ya en Atlanta, ganó rozando la tierra. Carril de grandes campeones, la gata y la copa de oro.